Bueno, Roberto, buena victoria, 4-2, aunque hemos perdido hoy por lesión a Xavi y es uno más a los muchos ya que tenemos en el dique seco. Sí, bueno, pues Xavi ya llevaba un tiempo arrastrando molestias, el hecho de estar justos de jugadores, pues bueno, hay jugadores que están forzando y bueno, pues no esperábamos, pero sí que cabía la posibilidad de que en un momento o en algún gesto se pudiera romper. Esperemos que no sea mucho, pero bueno, habrá que esperar a ver cómo evoluciona, pero bueno, lo más normal es que seguro prácticamente para el siguiente partido lo perdamos. Y en cuanto a la victoria, pues bueno, pues 4-2, pues bueno, yo creo que el marcador podría haber sido quizá más amplio por ocasiones, ha sido al final un poco raro porque hemos estado ahí con la lesión de Xavi unos minutos con 10 y no teníamos más cambios. Y bueno, pues quizá se te queda un poco ahí ese sabor que podía haber sido el marcador más abultado, pero también ellos han tenido alguna ocasión. En fin, pues bueno, yo creo que el resultado es justo, por lo menos la victoria. Ese penalti nos ha dejado un poco asustados, menos mal que Iván estaba inspirado y lo ha conseguido. Sí, pues la verdad es que ha sido un penalti en una jugada aislada, en un error, que lo han hecho bien y luego, pues bueno, la verdad es que Iván ha estado espectacular en la parada y bueno, pues hemos seguido con el marcador empate, que si se nos hubieran puesto 0-1, pues bueno, pues hubiéramos tenido que remar, hubieran entrado nervios y bueno, pues quizá el partido hubiera sido otro, no lo sé, pero sí que es verdad que no es lo mismo seguir con 0-0 que con 0-1. Desde luego al Sabiñanigo no hay que dejarle atrás porque vamos, en el momento que te descuidas un poco el equipo contrario, quiero decir, enseguida no llegan como hoy dos goles seguidos. Sí, la verdad es que estamos bien, estamos siendo verticales, estamos teniendo bastante posesión, yo creo que estamos eligiendo bien los momentos de cuándo tener el balón y cuándo ser verticales, no nos generan muchas ocasiones y bueno, pues salvo algún despiste, algún desajuste que hemos tenido en líneas generales hemos hecho un partido bastante completo, hemos generado ocasiones, hemos tenido yo creo que bastante balón, hemos estado precisos sobre todo en las llegadas y bueno, sí que es verdad que hemos tenido pues alguna ocasión más que también pues por acierto del portero de ellos o por falta de acierto nuestro en la finalización o en el último pase, pues no hemos convertido en alguna ocasión más que sí que hemos generado. Al final vas a tener que tirar del carro con los chavales jóvenes porque si siguen los lesionados ya no van a volver y si ahora se lesionan más, imagínate. Sí, pero bueno, estamos todo el año tirando del juvenil, nos están ayudando pues en los entrenamientos, en los partidos y la verdad es que estoy muy contento pues con la actitud que están teniendo todos, con la predisposición y lógicamente pues igual que hemos estado tirando pues prácticamente ya hace unos meses pues seguiremos tirando, confiamos mucho en los chavales que nos están, que están viniendo a entrenar con nosotros y que nos ayudan en los partidos y seguiremos igual. De acuerdo Roberto, pues mucha suerte, a ver cómo terminamos la temporada, espero que tal y como van las cosas bastante bien. Bueno, esperemos que sigamos con la misma dinámica, que podamos seguir ganando partidos y seguir mirando hacia arriba. Muchas gracias. Nada a ti.